Hola, bienvenidos nuevamente a Victoria y sus Aventuras. Hoy les voy a preparar un delicioso aguadito de pollo, sabor peruano. Vamos rápidamente a los ingredientes para empezar. Aquí tenemos una piernita de pollo, dos alitas y 250 gramos de bollejitas. Le puedes echar patitas, cuellitos, corazoncitos y de todo. Pero esta vez lo voy a hacer así. Aquí tenemos 200 gramos de chícharos o orejitas. Tenemos apio, dos tallitos de apio, ya están picadísimos. Aquí tengo cilantro, un atadito de cilantro y un poquito de espinaca, ya está molido. Aquí tengo dos zanahorias medianas, ya están picados. Aquí tengo 150 gramos de arroz y si tuvieran arroz del día anterior, igual lo pueden usar. Sal, ajo en pasta. Aquí tenemos medio pimiento rojo, media cebolla, miren. Aquí tengo una cucharadita de comino, una cucharadita de orégano seco, dos cucharadas de aceite. Aquí tengo un poquito de pimienta, un jengibre y unos tallitos de apio. Nos va a salir de 5 a 6 porciones. Bien, aquí tenemos dos litros de agua. Le vamos a echar el pollo para avanzar la cocción mientras hacemos nuestro aderezo. Siempre es bueno echar el pollo en agua, aún fría. ¿Para qué? Para que suelte todo, todo su sabor. Ahora le voy a echar los tallitos de apio, las pimientas y el jengibre. También le voy a echar un poco de sal. Vamos a dejar hervir. Si es necesario, vamos a quitar la espuma que bota la carne. Bien, le vamos a echar el aceite. Aquí tenemos una olla grande porque es necesario. Aquí le vamos a echar la media cebolla ya picada. Vamos a dorar bien nuestras cebollitas. Ahí le vamos a echar el ajo, una cucharadita de ajo. Hay que sofreír bien porque si no el ajo como que tiene un olor cero. Bien, mira esto ya está, mira, mira cómo suelta burbujitas porque ya está dorada la cebolla. Ahora le vamos a echar el orégano y el comino. Vamos a seguir mezclando, miren. Ahora en este punto ya le voy a echar el cilantro, miren, esta cantidad. Será como un poco más de media taza. Siempre el cilantro, lecho, unas hojas de espinaca para bajarle un poquito el sabor. Entonces así me sale muy bien rico. No sé si se han dado cuenta ustedes que yo no uso sazonador. Pero si ustedes quieren le pueden echar los cubitos, los sazonadores. Y entonces solo que le hago un buen aderezo y me sale sabrosa la comida. Todo esto vamos a dejar que se cocine bien el cilantro. Pero siempre hay que estar cuidando porque se nos vaya a quemar. No hay que dejar que se queme. Miren, este aderezo ya está listo. Si sienten que les falta aceite o se está pegando, siempre echen un poquito de agua. Siguen cocinando, otra vez otro poquito de agua y siguen cocinando. Miren, ya están las burbujitas que tienen es porque ya está este aderezo. Eso es lo importante, el aderezo. Hacer un buen aderezo te va a salir deliciosa todas tus comidas. Bien. Aquí le vamos a echar un litro de agua. Vamos a dejar hervir. Para echar lo que hemos servido, la carne de pollo, el agua de ahí, lo que ya hirvió. Le he espumado ese caldito. Aquí ya tenemos, miren, ya está esto. Ha salido mucha espuma, pues le tuve que espumar. Y así quedó nuestro caldo. Con mucho sabor, miren, la pimienta, el tallo de apio. Ahora le vamos a echar todo. Toda la carnecita aquí, vamos a colar el caldo. Bien. Mire, ya le hemos quitado el apio, el jengibre, las pimientas. Este caldo le vamos a echar. Aquí tenemos la piernita de pollo, las alitas y las mollejitas. También se va a colocar. Y así va a tomar todo el sabor. El jengibre le da muchísimo sabor, ¿saben? Aquí tenemos como 3 litros y medio. Vamos a agregar en las verduras, el arroz. En este punto, pues le hay que echar sal. Le voy a echar 2 cucharaditas de sal. Porque recuerden que en el caldo que hemos servido, también le hemos echado sal. Luego lo rectificamos la sal. Vamos a dejar hervir por unos 10 minutos. Bien, han pasado 10 minutos. Ahora en este punto le vamos a echar el arroz. 150 gramos de arroz. Si tienes arroz de un día antes que hayas preparado, eso también te sirve. Aquí le voy a echar el apio. La zanahoria. Y los chícharos. El arroz tiene que cocinarse bien, como que reviente bien, porque es necesario. Bien. Vamos a dejar unos 7 minutos. Bien. En este punto vamos a probar la sal. Sí, le falta un poquito. Con eso yo creo que es suficiente. Ahora ya le vamos a echar todo el pimiento picadito. Un minuto más y esto ya está listo. Miren qué sabroso se ve. Miren el arroz. Ya han reventado todo, miren. Un minutito más y ya. Bien. Esto ya está listo. Vamos a dejar que repose nuestra comida para servir. Bien. Ya vamos a servir. Miren qué rico y contundente se ve nuestro aguadito de pollo. Miren qué rico y contundente se ve nuestro aguadito. De verdad que este es un plato muy contundente, muy sabroso. Pues vamos a probarlo. Espero se vienen a prepararlo. Miren qué rico. Pues vamos a probarlo. Qué delicioso, de verdad. Mira, esta es la parte de la alita. Me encanta. Voy a tomarlo así con la mano. No saben lo delicioso que sabe. ¿Sabe? Las alitas es muy sabroso en el aguadito. Y aparte de eso le pueden echar el pescueso. Es delicioso, de verdad. Es muy sabroso. Le pueden echar hígado, le pueden echar corazoncitos. O sea, todas las manutencias. Bien amigos, si te gustó este video, regálame un like, comparte con amigos, suscríbete a mi canal. Que muy pronto estaremos con un nuevo video. Un abrazo para cada uno de ustedes y mil bendiciones. Hasta pronto. Chau.